El perfil de cada uno de ellos Y luego, bueno, poder evaluar a cada uno de ellos Esa es la realidad, no hay nada escrito Señor, en el término de la transición de los programas que tiene ya Eduardo Rivera ¿Cuáles son los que le interesan para la continuidad? Pues tiene programas muy interesantes Ahorita estamos viendo en presiones de transparencia Con el Instituto Poblano de la Mujer Hay programas que pueden continuar En cuestión de servicios públicos Como los gimnasios al aire libre Que van a continuar Continuaremos con el programa de avenida En cada una de las áreas hay algo positivo Y por eso hablamos de una transición Que va a tener continuidad Continuidad en programas y proyectos ¿Y en el plan este que les entregan ¿Cómo piensan ahorita seguir? Para planear ya lo que viene Para planear ya lo que viene Para cuatro años Es fabuloso esto Porque todos los presidentes electos Creo que vamos a manejar Y después de los foros A empezar a construir un plan municipal de desarrollo Es un plan municipal de desarrollo muy ambicioso A cuatro años ocho meses Esta decisión Al igual que la decisión del curso Que nos dieron hace algunas semanas Donde participó el Estado Y la Federación son históricos Y hoy que viene con APO Si el Consejo Nacional de la Población Con la ONU Hablarnos precisamente De las necesidades De cada uno de los municipios Que las evaluemos Sobre todo porque somos los más cercanos A todos los habitantes Vamos a seguir continuamente Teniendo problemas Ya lo decía el gobernador antier Ahí está funcionando el drenaje Y todo el entubado Que hicimos en Tehuacán En Puebla En Las Cholulas y Puebla Donde no hubo inundaciones Vamos a continuar con estas obras Pero también con la responsabilidad De evacuar esas zonas De manera firme Para lo cual Si no podría adelantarles Pero he estado platicando Con algunas autoridades También con vivienderos En este sentido Platicar también con el Infonavit Sabemos que hay una serie Y muchas casas Que están abandonadas Con falta de pago En lo que es el municipio de Puebla Y poder hacer un plan En conjunto Lo hemos venido a trabajar Y lo puedo comentar Con el mismo delegado Y en este caso Sin haber aterrizado algo Si tenemos pasos muy importantes